Por el partido Alianza para el Progreso, profesor, de llegar a la Alcaldía Provincial, ¿cuáles van a ser sus propuestas o cuáles son sus propuestas de desarrollo para esa provincia? Sí, un saludo cordial a ti, Kiko, por intermedio de tu programa noticioso, pues al público que nos está sintonizando el día de hoy. Correctamente estoy asumiendo un gran reto, una gran responsabilidad, yendo como candidato a la Municipal Provincial de Cubamba, por el Partido Político Nacional Alianza para el Progreso. Estamos apostando por un cambio que sea a favor de la humanidad, un cambio que sea a favor de los más necesitados, de los pueblos. Estamos apostando por el capital humano, estamos apostando por los niños y los jóvenes, que son el presente y el futuro de nuestro Perú. La capital de la provincia de Cubamba, Bahuagrande, no cuenta con el servicio de agua continuo. Tenemos dos horas de agua y dejando dos hasta tres días. ¿Qué va a hacer usted, profesor, de llegar a ser alcalde? Sí, hay muchísimas necesidades. Es la provincia más grande, con mayor crecimiento poblacional, y tenemos muchísimas necesidades en este aspecto. Nosotros estamos evaluando, hay una inversión ya hecha por la Municipal Provincial, pero está todavía en medio proceso. Creo que haremos todo lo posible para poder culminar ese proceso del sistema agua por bombeo. Y a la par tenemos el enlace, el engranaje, la articulación de un gobierno regional, que a la par está surgiendo un proyecto ya para toda la provincia de Cubamba, para las 24 horas del día. Ahora, con la seguridad ciudadana, ¿de qué manera usted va a contrarrestar este flagelo que también se está viviendo aquí en la provincia de Cubamba? Sí, es un tema muy importante. Seguridad ciudadana creo que cada vez nos acecha la delincuencia, cada vez estamos temorosos de salir de nuestras casas porque las carteras, los celulares nos arranchan. Nosotros, frente a eso, estamos con propuestas claras, viables. Primero, formalizaremos a nuestras rondas campesinas para que legalmente estén constituidas. Daremos todas las facilidades del caso. Segundo, haremos una alianza estratégica entre rondas campesinas, juntas vecinales, serenazgo, Policía Nacional del Perú, para que juntos podamos atacar la delincuencia y basta ya de tanta delincuencia que cada vez se incrementa más en nuestra provincia. Ahora, la conectividad. Hay muchos distritos en la provincia de Cubamba que no cuentan con el servicio internet y en la pandemia, pues, la educación ha tenido bastantes problemas para llevar las clases virtuales. ¿Qué va a hacer usted de llegar a ser alcalde? Sí, es otro diagnóstico que nosotros hemos recogido. Tengo 16 años trabajando en la UGELU Cubamba como alcalde de especialista y la necesidad más grande que la tecnología se ha acentuado en la pandemia y eso no se va, viene para quedarse. Entonces, nosotros proponemos de inmediato gestionar conjuntamente con la UGEL ante las operadoras de Movistar, Entel, Claro y otras, para que se pueda mejorar el servicio de inmediato, para que dotarles con datos móviles a los estudiantes y puedan ser conectados y reciban una mejor conectividad y, por supuesto, un mejor rendimiento en cuanto a aprendizaje se refiere. Ahora, el índice de la anemia y la desnutrición que se vive en el país y Amazonas y la provincia de Cubamba no es ajena. ¿De qué manera va a contrarrestar esta situación en la población infantil, profesor? Sí, es otro tema muy importante. Casualmente estamos visitando todos los centros poblados, caseríos y lo que más nos aqueja es el descuido por las niñezes. A veces no tienen servicios básicos, no tienen agua, desagüe y totalmente están viviendo momentos muy críticos. Frente a eso, nosotros tenemos un equipo técnico, incluso tenemos como nuestro equipo de regidores un doctor, tenemos un equipo técnico a nivel regional, que es el doctor Edwin Maldonado, Saulo Neira. Todos ellos, como profesionales de la salud, se abocarán a atacar y a disminuir ese tipo de índice que nosotros tenemos sin saqueja cada día más. La salud es terrible a nivel nacional, es un problema grande. ¿Qué va a hacer usted? No tenemos un hospital, faltan personal especializado, equipamiento, estamos abandonados en salud. ¿De alcalde qué va a hacer usted, profesor? Mira, retomaremos y evaluaremos todo ese sistema, incluso la construcción de nuestro hospital, que lo tenemos prácticamente programado, pero sí, ya otra vez hay observaciones. Entonces, tendremos que abocarnos a levantar todas esas observaciones y con los profesionales de la salud, incrementar más aún los profesionales y más aún también la cuestión logística, que eso mucho adolecemos. Tenemos un hospital en precarias condiciones. Tenemos un hospital prácticamente que no están vendiendo una infraestructura, pero al interior poco o nada encontramos. Incluso tenemos especialistas en salud, pero no tenemos material, poco o nada pueden hacer por la salud de nuestros pobladores. Eso nosotros acentuaremos, pondremos énfasis en la salud, toda vez que la salud es primordial para nosotros para poder mejorar en este aspecto. Finalmente, profesor, el tema de la corrupción. Hay obras mal ejecutadas, observadas, hay algunos funcionarios cuestionados en la municipalidad, profesor Lucubamba. ¿Qué va a hacer un futuro gobierno del profesor Amado Herrera? Estamos recorriendo los pueblos y nos indigna, nos indigna pueblos descuidados, nos indigna que obras mal hechas, nosotros estamos apostando por una justa distribución de la riqueza, una justa distribución del Fondo Común, justa distribución de la economía y en forma equitativa y con criterio técnico. Eso lo estamos garantizando al poblador, estamos garantizando a nuestra provincia de Lucubamba para que se distribuya justamente en los pueblos más necesitados y en forma equitativa y justa, pero con criterio técnico. Hay obras mal hechas, por supuesto, y estoy visitando incluso las rondas campesinas, se están paralizando las obras porque el material que va yendo no es el adecuado. Entonces, creo que eso nosotros nos comprometemos a poder mejorar la administración pública en este sentido. Es el profesor Amado Herrera Colunche, candidato a la alcaldía provincial de Ucubamba en la región Amazonas, que postula por el Partido Alianza para el Progreso desde aquí de la provincia de Ucubamba para que estén bien informados en estas elecciones regionales y municipales. Adelante, compañeros, en estudio. Adelante, compañeros, en estudio. Adelante, compañeros, en estudio. Adelante, compañeros, en estudio. Adelante, compañeros, en estudio.